Hola que tal de nuevo amigos de Andrésis Soy Francisco Ruiz una vez más y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a vuestra casa últimamente estamos tocando mucho el tema de revieps y análisis de terminales chinos terminales de origen chino que si hace un par de añitos era una opción un poco chunga de compra últimamente de 6 meses para acá aproximadamente estas grandes empresas chinas están haciendo realmente un trabajo muy pero que es muy bueno en este en este nuevo vídeo revieps que ahora mismo vamos a analizar os voy a presentar un terminal que tenía yo muchas ganas de tocar y de tener en mi propia mano el terminal no es otro que el Ulefone VTouch 2 o lo que puede ser lo mismo un clon Android del iPhone 6 Plus como veis lo tengo aquí en la mano y es un terminal que bien puede pasar por el iPhone 6 Plus a continuación como siempre vamos a hacer un análisis real del terminal que lejos de hacer un vídeo bonito a la vista vamos a hacer yo lo que quiero que veáis es cómo responde el terminal en situaciones reales nada de un montaje de vídeo ni nada en el terminal vamos a hacer un análisis de cómo abre aplicaciones de cómo juega juegos del test que ha sacado en Antutu de cómo funciona la cámara de las aplicaciones que tiene del sensor de huellas digitales que funciona perfectamente todo esto lo vamos a hacer a tiempo real y sin cortar el vídeo para nada o sea tal y como yo os lo monto en el vídeo es real tal y como ha sucedido si el vector de huella digital a la primera no va pues no irá es un análisis real para que vosotros veáis lo que en realidad nos ofrece este Ulefone VTouch 2 así que sin más dilación os invito a que veáis esta completa análisis y vídeo review del Ulefone VTouch 2 así que dentro vídeo bien como siempre vamos a empezar dando un repaso a la forma estética del terminal un terminal considerado phablet o sea que estamos hablando de un terminal grande ya que cuenta con unas dimensiones de 77,4 milímetros de ancho por 158 milímetros de largo y 8,6 milímetros de grosor no es un terminal delgado pero tampoco lo podemos considerar un terminal muy grueso es un terminal que de peso tan solo pesa 160 gramos y se lleva muy bien a la mano el tacto que tiene aunque parezca que está construido de metal es una tapa trasera que tiene como un anonizado de metal pero no deja de ser de plástico como veis en la parte trasera contamos con el logo de Ulefone un logo que se palpa o sea es como en tres dimensiones como no sé cómo explicarlo bien como decirlo como que puedes tocar las letras con la mano y contamos con el doble flash LED y la pedazo cámara que tiene que es una cámara con resolución Full HD una cámara de 13 megapíxeles que la verdad es que sacas unas fotos muy pero que muy buenas tiene un sensor Sony Exmor con una apertura focal de 1,8 bien si damos la vuelta al terminal podemos ver que los bordes de la pantalla están bastante conseguidos en la parte de arriba contamos con el sensor y la cámara y además contamos con un flash LED esta cámara delantera es una cámara de 5 megapíxeles aunque interpolando los píxeles puede llegar a 8 megapíxeles en la parte frontal contamos con dos botones capacitivos el de atrás y el de menú y el botón central que sería el botón que hacen las veces de Home y un sensor de huellas digitales que ahora os explicaré que la verdad va muy pero que muy bien en cuanto a la versión de Android que lleva es Android 5.1 que ahora también vamos a ver que tal rueda en este terminal Android en la parte izquierda del terminal es donde nos encontramos con el botón de Power y el botón volumen más menos ¿vale? y en la parte derecha del terminal no cuenta con nada al igual que en la parte de abajo que tan solo cuenta con el altavoz que la verdad que el sonido suena bastante bien yo me esperaba una menor calidad del sonido pero la verdad que el sonido me ha asombrado bastante sin llegar a ser bueno del todo pero como veréis después en la prueba de sonido ya veréis como el terminal suena bastante bien y en cuanto a la parte de arriba cuenta con la entrada para los auriculares el mini jack de 3,5 milímetros o sea el jack de 3,5 milímetros y el puerto micro USB para la carga de terminar y para la transferencia de datos bien si entramos ya a abrir el terminal vamos a ver como vamos a desbloquearlo y vamos a ver como cuenta con una gran pantalla IPS de 5,5 pulgadas una pantalla con resolución full HD y protección Corning Gorilla Glass 3 esta pantalla tiene en cuanto a brillo máximo y brillo mínimo como podéis ver lo tengo en el brillo mínimo y en cuanto a brillo máximo la verdad es que cuenta con una muy buena potencia de brillo ideal para que en exteriores el terminal se vea perfectamente en cuanto a su procesador cuenta con el ya popular procesador de Mediatek el MT6752 de 8 núcleos a 1,7 GHz un procesador que está dando unos muy buenos resultados en los terminales que hemos ido probando aquí en Android 6 y que como no iba a ser menos en este Ulefone VTOS 2 está ajustado al máximo después vamos a ver el test de Antutu y ya veréis que saca una puntuación realmente buena ¿qué más? en cuanto a la memoria RAM que cuenta este terminal cuenta con una memoria RAM de 3 GB una memoria RAM LPDDR3 de 3 GB y la memoria de almacenamiento es de 16 GB sin particionar lo que nos lleva a que este terminal Android toda la memoria que tenemos disponible es para la instalación de aplicaciones multimedia etcétera etcétera es una memoria que nos queda libre 12,48 GB y como os digo se puede ampliar mediante tarjetas micro SD ya que cuenta con tarjetas micro SD es un procesador octa-corre como os he dicho y cuenta como no podría ser de otra manera en un terminal de origen chino con Dual SIM o sea para meter dos SIM una SIM normal y una micro SIM a la vez que la ranuna para las tarjetas de memoria bien si nos vamos a los ajustes de Android y nos vamos a información del teléfono vais a poder ver como este VTOUCH 2 ya cuenta con la última versión de Android que es Android 5.1 y bueno es una versión que está bastante afinada aunque todavía tiene problemas de consumo de batería por ahí seguramente habréis oído hablar de que el consumo de batería de este ULEFON VTOUCH 2 es algo excesivo y la verdad es que tienen razón aunque si nos vamos aquí a la batería vais a poder ver como tengo el 76% de batería lo he desenchufado a las 6 de la mañana ahora mismo estamos a las 10 o sea ya lleva 4 horas y le quedan 8 horas aproximadamente esto nos va a dar que el terminal aproximadamente siempre os digo en lo que yo he podido probar con unas 3 horas de pantalla nos va a aguantar unas 12 horas de uso es algo escaso que esperemos que ULEFON lo actualice o sea lo arregle mediante una actualización OTA para que el consumo de la batería sea bastante mejor volvemos a entrar en los ajustes de Android y como no podía ser de otra manera este ULEFON VTOUCH 2 viene equipado con Wi-Fi con conexión Bluetooth 4.0 esto que se llama Hot Note que quiere aparentar algo como el NFC ya que no cuenta con NFC pero esto tan solo en teoría sirve para simular el NFC en terminales que tengan Hot Note yo lo he intentado probar con otro terminal y esta función la verdad es que no vale para nada cuenta como os he dicho con Dual SIM desde aquí vamos a poder controlar las dos SIM y lo único que tiene este terminal Android de relleno o sea no cuenta con capa de personalización alguna lo único que tiene de relleno es si nos vamos al cajón de aplicaciones cuenta con una única aplicación que no podemos desinstalar que es esta de ULEFON que es simplemente un enlace a su página web donde pone las características e información relativa sobre el ULEFON VTOUCH 2 así que en este sentido de no tener relleno de aplicaciones extras sobre todo de origen chino como cuentan otros terminales que vienen plagados de ella este terminal viene simplemente con Android puro y duro viene con un navegador de serie viene con la aplicación música propia que es una aplicación música muy sencilla pero la verdad es que es muy resultona y consume muy pocos recursos y va perfectamente bien si seguimos en los ajustes del ULEFON VTOUCH como VTOUCH 2 como veis va perfectamente ni se traba ni produce ningún tipo de laguio ni nada nos encontramos con que la batería como os he dicho más o menos entre 2 horas y media y 3 horas de pantalla nos va a dar unos números de unas 12-14 horas siempre depende como lo usemos tener en cuenta que yo aquí no tengo señal porque en la zona donde resido no me llega cobertura de móvil de ninguna de las compañías que operan en España por eso a mi se me consume un poquitín más rápido la batería ya que al estar el teléfono permanentemente buscando señal pues como veis aquí consume bastante batería tanto en teléfono inactivo como en dispositivo inactivo se le va mucha batería buscando la señal para eso tendría que ponerlo en modo vuelo y me evitaría de que me se drenara tan rápidamente la batería bueno si seguimos en los ajustes de Android una de las particulares que tiene este ULEFON VTOUCH 2 es el Finger Scanner otros terminales chinos vienen con un Finger Scanner o sea un escaneador de huellas digitales que lo tienen en la parte trasera y que la verdad yo no he conseguido hacer funcionar en ninguno sin embargo en este ULEFON VTOUCH 2 esto no es así ya que cuenta con el sensor de huellas digitales en el frontal y la verdad es que es muy útil y va muy bien mira para empezar vamos a quitar la seguridad del glizante y vamos a poner Finger Pick Lock ¿vale? una vez puesto el Finger Pick Lock vamos a poder desbloquear el terminal simplemente entramos al bloqueo esperamos unos segundos y como veis ya está bloqueado pues tenemos para grabar hasta 5 huellas digitales y simplemente poniendo la huella veis como a la primera se ha desbloqueado podemos poner la huella de los dedos que queramos de una persona o de varias personas yo he puesto este dedo y he puesto este también vamos a volver a desbloquear y como veis sin mayores problemas con tan solo poner la mano encima se desbloquea otra de las particulares de las particularidades que tiene este Ulefone Vitaus 2 es que si seguimos bajando después de Finger Scanner viene la opción de Off Screen Gesture esta es una opción muy buena sobre todo la primera que es la que yo utilizo habilitándolo desde aquí arriba con la primera opción marcaremos el double tap para encender la pantalla en modo apagado esto quiere decir que si entro en la pantalla en modo apagado simplemente haciendo el sensacional doble toque ya vamos a poder entrar a la pantalla como veis he vuelto a desbloquear mediante mi huella digital y dentro de esta opción tiene también el Sweep Up Launch Camera Launch Calculator y Control Music todas estas opciones simplemente desde la pantalla apagada y haciendo el gesto que nos indica vamos a poder entrar directamente por ejemplo Sweep Up haciendo un sweep para arriba vamos a desbloquear el terminal bueno no desbloquear no vamos a encender el terminal y entraremos a la seguridad que tengamos si es Finger Scanner si es Patrón si es Pin ¿Vale? Launch Camera pues lo mismo vamos a desbloquear otra vez bien pues Launch Camera vamos a ir otra vez a las opciones que se me han salido bajo para abajo Off Screen Gestures lo mismo pues en Launch Camera si activamos la opción haciendo la C o el símbolo que nos diga vamos a entrar directamente a la cámara desde la pantalla apagada si no tenemos seguridad pues irá directamente a la cámara si tenemos algún tipo de seguridad como el Finger Scanner tendremos que poner nuestra huella digital y bueno aquí tenemos una opción para habilitar gesturas que lo vamos a poder habilitar gestos ya personalizados y estas son las cosas que tiene propias el Luleofone VTouch 2 no cuenta con ninguna opción más más que la propia de programar encendido y apagado de los terminales MediaTek esta es una opción que yo recomiendo que utilicéis ya que en esta clase de terminales es muy bueno hacer un reinicio al día para quitar todos estos archivos residuales que quedan en la memoria caché y el terminal suele ir mucho mejor pues bien vamos a entrar ya de lleno en el rendimiento propio del terminal vale vamos a entrar por ejemplo en la cámara fotográfica una cámara fotográfica que está montada por Sony es una es un sensor Exmor Cemos que cuenta con 13 megapíxeles en la cámara delante o sea trasera la cámara principal y la cámara delantera cuenta con 5 megapíxeles reales la interfaz de la cámara es muy sencilla pero tenemos opciones a manipular un montón de cosas la cámara principal o sea la trasera graba vídeo a full HD y la cámara delantera se queda con la grabación de vídeo en HD tiene modos de efecto belleza modo de gestos para por ejemplo al hacer la UV tomar la captura de pantalla o sea la fotografía detector de sonrisa y como os he dicho varios niveles de belleza facial tanto de aclaramiento de rostro como de belleza de rostro cuenta con panorámica con 360 cuenta con un montón de ajustes bien modo HDR y flash modo de flash automático desactivado y manual una de las cosas que mola es que la cámara delantera como podéis ver aquí tiene un flash incorporado también que es muy es una opción muy interesante para hacer buenas selfies incluso en ambientes oscuros la verdad que yo la he probado y va bastante bien bien si nos vamos a mirar las fotografías que he podido tomar como veis tomo unas fotografías realmente buenas aquí veis fotografías que he tomado en mi pueblo y como veis con diferentes enfoques la fotografía esta está enfocando la parte de abajo y como veis que su resolución es más que buena no la vamos a poder comparar nunca con un terminal de gama alta como un Samsung Galaxy S6 un Z4 Plus por ejemplo o un LG G4 pero es una cámara que por la calidad del terminal por la relación calidad-precio la verdad es que es muy buena mira aquí tenemos una foto en el que esta toma está enfocando aquí arriba y como veis el detalle es muy pero que muy bueno son unos colores bastante logrados no se saturan demasiado y bueno la verdad aquí el enfoque ya ha sido en la parte de abajo como veis ha captado los reflejos del sol en los coches pero bueno la cámara es muy pero que muy buena es una de las cosas que me ha asombrado gratamente en este terminal bien si seguimos mira aquí hay un vídeo de la estación de Caster Bay donde he grabado como se marchaba el tren y tanto el sonido como podéis escuchar ahora es un sonido muy bueno y una calidad de vídeo muy pero que muy buena por defecto viene con el reproductor de vídeo MX Player un reproductor de vídeo que incluso nos va a permitir hacer zoom de nuestros vídeos y gestual vamos a parar gestual significa que haciendo no, ahora tengo el zoom y lo ponemos al mínimo como veis un sonido muy bueno una imagen que no da saltos y bueno la cámara fotográfica ya os digo que es una de las virtudes de este Ulefone V-Touch 2 tanto la delantera como su cámara trasera ambas con flash LED incluido recordad que esto es muy importante ya que es uno de los pocos terminales que cuenta con una cámara delantera con la opción de flash pues bien es hora de irse a ver por ejemplo cómo se ha comportado en el test de Antutu deciros que yo siempre realizo el test de Antutu dos o tres veces una vez nada más recibir el terminal una segunda vez al día siguiente cuando ya le he dado un trote y una tercera vez a los 15 días tres semanas un mes de haber estado usando el terminal diariamente bien este es el test que le hice en el segundo día vale pues si nos vamos a historial vamos a poder ver que en el primer test que le hice nada más recibirlo sin haber usado el terminal ni haber configurado nada sacó 39.067 puntos la verdad es que es una muy buena puntuación pero después de hacer unos pequeñitos ajustes a tu gusto y haber usado el terminal un poco el terminal ya llega casi a los 42.000 puntos hay que tener en cuenta que esto es una pasada de puntuación si tenemos en cuenta que es un terminal gama alta chino que cuesta como un terminal gama baja media android ya que este terminal lo vamos a poder conseguir por tan solo 165 euros al cambio unos 180 dólares un terminal que en en el enlace del vídeo vale en la descripción del vídeo os voy a dejar enlace directo al post de android donde vais a encontrar todos los detalles de este terminal e incluso enlace directo a una de las mejores tiendas de venta de productos de origen chino la tienda es guardbest donde nos ofrecen una oferta de conseguir este olefón bitouch por 180 dólares lo que os he dicho que viene a hacer unos 165 euros mientras que en otras webs del estilo está alrededor de 200 229 dólares bien ha llegado la hora de abrir aplicaciones sencillas para que veáis como se mueve este terminal bien para empezar vamos a entrar al cajón de aplicaciones y vamos a hacer varias veces para que veáis como esto es una pasada tanto de táctil como de tal vamos a la multitarea como veis rueda perfectamente tenemos aquí un autolimpiador para que se borren todas a la vez vamos a abrir por ejemplo google maps y una de las cosas que este terminal también me ha asombrado para bien es que el gps lo clava uno de los problemas que tienen los terminales mediatek por lo menos los que yo había probado hasta ahora hasta hace bien poquito era la inexactitud del gps incluso hice un post donde os enseñé a corregir esto mediante la instalación de tres aplicaciones para mejorar el posicionamiento de estos terminales con procesadores mediatek el caso es que en este en este ulefón bitox 2 o en otros terminales con el procesador mediatek 6752 esto se ha corregido ya que en cuestión de segundos nos toma la posición perfectamente e incluso es capaz de guiarnos sin desfase ninguno a través de cualquier aplicación gps como por ejemplo el navegador gps de google maps el navigator es una opción que yo suelo usar mucho y que valoro mucho y que cuando hace un tiempo probé un terminal con procesador mediatek no me acabo de convencer tanto que tuve que hacer el post de como optimizar los gps de los terminales mediatek cosa que en este terminal no va a hacer falta ya que viene el gps optimizado al máximo para que no tengamos ningún problema vamos a abrir por ejemplo facebook y vais a ver que la carga de las páginas esto ya depende de la conexión de internet pero el procesador funciona a la perfección como veis el táctil se carga todo perfectamente no nos hace esperar nada y es una pasada de terminal vamos a ir al home vamos a irnos por ejemplo al twitter y lo mismo la página se carga perfectamente incluso con imágenes en cuestión de nada y es una pasada de terminal ya os digo que a mi me está dejando muy flipado este terminal por sus características y sobre todo por su calidad precio vamos a volver al home y vamos a entrar en la multitarea vamos a cambiar a facebook vamos a entrar a la multitarea vamos a cambiar a twitter vamos a entrar de nuevo a la multitarea y vamos a irnos a maps y como veis funciona perfectamente la multitarea bien para acabar vamos a ir a rodar algunos juegos vamos a hacer una limpieza pequeñita primero de esto y ahora nos vamos a ir a abrir algún juego como por ejemplo el angry beast go que yo siempre suelo probar porque es un juego como siempre os digo muy puñetero que en terminales de gama alta como el lgg2 o el lgg3 me ha dado algún problema como veis la carga del juego es muy buena muy rápida vamos a ir a hacer una partida rápida para que veáis que se mueve sobradamente vamos a elegir la carrera y nos vamos a go como veis el sonido es sin llegar a ser excelente es muy bueno tengo el sonido al máximo sale por aquí voy a bajar un poquitín y bueno vamos a la carrera como veis no se aprecia ningún tipo de lag ni ningún tipo de tirón se está escuchando un poquito de tirón pero no es en la gráfica es en el sonido del juego no es algo que entorpezca la la experiencia de usuario en el juego ya que como veis el cacharrito este el el Angry Beers va el primero y bueno como veis no ha causado ningún tipo de tirón ralentización lag ninguno más que algún cortecito que habéis escuchado en el sonido y como veis perfectamente responde este juego vamos a salir directamente y nos vamos a ir al Dead Tiger 2 que también siempre lo suelo probar ya que es muy puñetero en algunos terminales incluso ni arranca aquí con 3 GB de RAM y su GPU Mali T760 está más que preparado para rodar casi toda clase de juegos bien vamos a irnos a jugar y nada más que nada para que veáis que tal se mueve y como la experiencia de usuario en cuanto a juegos es fenomenal tenemos que se acabe de cargar el juego sobre todo la imagen de la pantalla su definición que es Full HD es espectacular vámonos que bueno vamos a andar con el de este y veis como no hay mayor problema ni tirones ni lags ni nada de nada perfectamente ahora mismo no se por donde tengo que ir pero bueno ya lo descubriremos yo creo que es por aquí me tendría que haber preparado un poquito más esto antes de empezar a jugar pero bueno me voy a salir por aquí más que nada para que veáis como rueda y que no causa lag ninguno podemos estar dando vueltas todo el día por aquí cuidado que viene uno toma ya me lo he cargado me ha hecho dañito a ver si hay por aquí y bueno vamos a irnos de nuevo a la pantalla de inicio vamos a irnos a la multitarea y vamos a cambiar entre juego y como veis perfectamente tal y donde lo habíamos dejado vamos a volver al The Actiger y tal y como lo habíamos dejado en la pausa lo dicho en cuanto a resolución resolución en juegos y rendimiento en juegos la verdad es que hay que ponerle un 10 para acabar vamos a ir finalmente como siempre solemos hacer aquí en Android 6 una prueba de sonido simplemente abriendo un vídeo del canal de YouTube de Android 6 para que veáis como tanto la imagen resolución de pantalla viendo vídeos es ideal y como a su vez vamos a irnos aquí como a su vez el sonido dejos de ser como os digo excelente es un sonido que la verdad está muy pero que muy logrado yo me esperaba menos acabo de poner el sonido al máximo el cual sale de este altavoz que vemos aquí Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 soy Francisco Ruiz bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a vuestra casa donde en esta ocasión os voy a recomendar una sensacional aplicación para Android que como es lógico vamos a poder descargar de manera totalmente gratuita desde el Play Store de Google la tienda de aplicaciones oficiales para Android la cual se llama Smart Screen On Off como veis el sonido lo ha pasado con Crecer un sonido que si bien como os digo no es comparable al patentado por HTC en su HTC One M9 M8 o M7 el HTC Bone Sound pero bueno es un sonido bastante bueno y que incluso en sitios de bastante ruido el terminal se llega a escuchar tanto cuando estamos haciendo una reproducción de vídeo de música como cuando recibimos una notificación o una llamada bien para acabar con esta extensa vídeo revierta en la que lo único que hemos pretendido es que veáis como se desenvuelve el terminal en tiempo real sin hacer ningún montaje de vídeo más que enseñaros todo lo que pasa cuando hacemos cositas con el terminal tan solo me queda resumir mi experiencia con él o sea daros los aspectos positivos lo que yo creo que es positivo del terminal y lo que yo creo en lo que falla un poquito lo positivo del terminal es sin duda su diseño y su aparte de su precio su relación calidad precio que es indudable tener un terminal de estas características con una pantalla de 5,5 un procesador Mediatek 6752 que para mi es de los mejorcitos que hay ahora con tecnología de 64 bits y 8 núcleos a 1,7 GHz 3 GB de memoria RAM una cámara de 13 y 5 megapíxeles ambas con flash LED eso es una pasada sin duda es lo mejor del terminal la pantalla la pantalla no es de las mejores que he visto en cuanto a su táctil pero bueno es una pasada de pantalla también su lector de huellas digitales increíble funciona a la perfección lo que yo no me esperaba de este terminal es que el sensor de huellas digitales funcionara yo pensaría que esto sería un adorno que simplemente no iba a funcionar bien y al revés funciona perfectamente y en cuanto a aspectos negativos lo único que os puedo decir como aspecto negativo del terminal es la duración de su batería que si bien yo tengo aquí 5 cuentas sincronizadas de Gmail aparte tengo Twitter Facebook Google Plus tengo un montón de sincronización a mí me ha dado una autonomía de batería de unas 14 horas tirando largo con unas 3 horas de pantalla ya os digo que la culpa a mucha de mía porque en la zona de donde yo vivo no tengo cobertura de red y no tengo la manía de ponerlo en modo vuelo ya que ahí ahorraría mucha batería como no tengo cobertura de red simplemente lo tendría que poner en modo vuelo y activar Wi-Fi Bluetooth las conexiones que yo quisiera y ahí ahorraría ya un montón de batería yo creo que este terminal puede rondar las 16 horas llegando a 3 horas de pantalla pero no se le puede pedir mucho más en contra o sea a favor tiene una opción de carga rápida que en apenas dos horitas hora y media dos horas vamos a cargar el terminal para que nos dure el resto del día sin mayor dificultad ya os digo lo mejor del terminal es casi todo procesador memoria RAM de 3 GB unas caras maras muy buenas protección Gorilla Grass en su pantalla IPS de 5,5 la construcción del terminal os aconsejo que cliquéis aquí arriba donde sale el símbolo de la I de información os aconsejo que cliquéis ya que os va a llevar al post escrito en Android 6 donde vais a encontrar todas mis opiniones acerca de este terminal sus especificaciones todos los detalles pero además vais a encontrar un curioso vídeo donde le pegan leñazos al terminal pero para morirse lo tiran desde una mesa repetidas veces desde varias alturas se suben varias personas encima de él a saltar y el terminal lo aguanta como un cosaco es otra de las buenas características de este terminal en su construcción que sienta muy bien en la mano lejos de parecer un terminal grande se acopla muy bien se lleva muy bien en el bolsillo y lo que os digo es muy pero que muy resistente lo que os digo es que no es pero que no es que no es es un problema